¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Rocket y Deadpool, amigos criminales. ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! En el sector de la galaxia en el que se encuentra, hay una orden de captura por él y están pagando un muy buen dinero como recompensa, por lo que cada vez que sale de la prisión, algún maleante está listo para volver a capturarlo y volver a encerrarlo para cobrar la recompensa. Obviamente Rocket logra escapar otra vez, pero él sabe que no tiene mucho tiempo antes de que vayan a buscarlo otra vez y logren capturarlo, y por eso se encuentra un poco deprimido en un bar, sin saber muy bien qué hacer. Cuando alguien le menciona, oye, Rocket Raccoon, él contesta, ¿Cómo me llamaste amigo? El sujeto dice, ¿No me recuerdas? Fuimos a la misma fiesta una vez, o alguna clase de invasión alienígena, no me acuerdo bien. El mapache menciona, espera, yo te conozco, eres ese terrícola al que todos odian, eres... el sujeto lo interrumpe, cuidado, espera, no lo digas todavía, espera que voltee en la página. Rocket pregunta, ¿Pero, pero qué? El tipo dice, créeme, será genial, espera, espéralo un poquito más... ¡Bum! Espectacular cambio de página. Así es, soy yo, Deadpool. Ellos van a hablar en el baño del bar, y Rocket le explica, Bien, recapitulemos, en este sector soy un fugitivo, pero ese no es el gran problema, puedo arreglármelas, el gran problema ahora es la tecno-red. Deadpool pregunta, ¿La tecno-red? El mapache explica, caza recompensas, con una orden de detención contra mí, perpetua. Así que, me sacan de la cárcel, me detienen un segundo después y vuelven a cobrar, y lo pueden hacer una y otra vez, y siempre soy yo el que sale perdiendo. Deadpool contesta, entiendo. ¿Cuántas veces supones que son, eh, colega? Porque bueno, cada vez ese hotel con rejas pone más servicios en tu habitación. ¿Pillas? ¿Realmente cuántas veces pueden joderte? Rocket, confundido, menciona, ¿Estás poniendo voces raras? Él responde, eh, estoy siendo duro, creía que ese era el estilo que estábamos teniendo. Rocket pregunta, ¿Duro? ¿Como un huevo? ¿Los humanos ponen huevos? Deadpool dice, pues no, eh, mira, estaba hablando un poco como William Bendix, o un poco como Edward G. Robinson. Rocket menciona, son chefs, ¿verdad? ¿Hierven huevos humanos? Espera, ¿hay pollo también? He oído que el humor de la tierra tiene mucho que ver con pollos. Wade contesta, ah, mira, yo, eh, espera, ¿tienen pollos en el espacio? Él dice, ¿y por qué no habríamos de tenerlo? Wade menciona, la cuestión es que este timo suyo tiene un tope. Hay una cantidad máxima de dinero que pueden sacar antes de que su fuente, o sea, tú, se agote. Esa cantidad es lo que vales muerto para ellos, así que tienes que valerles más vivo. ¡Págales! Rocket pregunta, ¿Puedo hacer eso? ¿No tienen que, no sé, respetar el contrato? Wade contesta, Excelente pregunta. ¿Has oído la teoría especial de Wade Wilson sobre las motivaciones de un mercenario? La teoría especial de Wade Wilson sobre las motivaciones de un mercenario dice así. Un mercenario, por ejemplo, un tipo disfrazado, es una de estas dos cosas, leal o flexible. El cliente lo sabe desde el primer encuentro, o nunca traicionará su causa, ni siquiera bajo pena de muerte, o siempre estarás abierto a un sudoroso puñado de dinero fresco. Quizás dirías que todos los clientes quieren al primer tipo, y muchos sí, porque son más baratos, no necesitas pagarles para que se queden contigo. Es por eso que para el primer tipo, el dinero es solo una excusa, lo que quieren es orgullo, adrenalina o emociones, o quizás pertenecer a algo. Bueno, los auténticos clientes, los que tienen dinero, acuden al segundo tipo de mercenarios, porque si bien ellos te traicionarían por más dinero, como, bueno, estos clientes tienen dinero, pueden permitirse gastar más si es necesario. Confundido, Rocket dice, Ah, estoy perdido, voy a necesitar mucho dinero, ¿verdad? Wade contesta, ¿Y qué? ¿Roba otro banco? Rocket dice, No, no podemos robar otro negocio legal. Si lo hacemos, la recompensa por mí subirá, y entonces necesitaré más dinero y esto nunca acabará. ¿Y por qué nosotros, por cierto? Wade dice, Eh, ¿por qué estamos en el lugar adecuado? Rocket vuelve a preguntar, Hablo en serio, ¿por qué me ayudas? ¿Por qué te importa? Mientras Wade piensa que solamente quiere pertenecer a algo como el primer tipo de mercenarios, y que solamente quiere fingir que tiene amigos, él contesta, Y porque soy la estrella invitada. Ja, ¿qué te parece esa metáfora? ¿Estoy loco o qué? El mapache menciona, Eh, está bien. Bueno, nada de dinero legal, eso significa dinero de la mafia, y mucho, creo. Y necesito un trago, porque creo que vamos a tener que atracar a Cordyceps Jones. Hay tres cosas que saber sobre Cordyceps Jones. La primera es que Jones es un nombre bastante raro para el espacio, y hablo en serio, es casi un chiste por aquí. Y lo segundo es que no es un buen tipo. No hay nada que dejaría de hacer por más dinero y poder. Para él es literalmente una compulsión. Así que no hay nada, pero nada que no te hiciera a ti o a tus seres queridos si lo traicionas en cualquier sentido. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo tercero. Y, bueno, ya llegaremos a lo tercero. Poco después, vemos a Deadpool y Rocket hablando con un pequeño robot llamado Johnny 5. Rocket menciona, Hey, Johnny 5, necesito información. Él contesta, Oh, no lo sé, señor Rocket. No tengo muy buena memoria. Solo tengo 128K de RAM, ¿me entiende? Quizás sea algo, o quizás no. Deadpool pregunta, ¿y por qué él sí puede poner voces? Rocket dice, Shh, ¿te ayudarán 10, Johnny? El robot dice, Oh, no lo sé, señor Rocket. Métalo en la ranura a ver qué pasa. El mapache lo hace, y en la pantalla parece que ha comprado 30 minutos de acceso a la base de datos. Deadpool está sorprendido porque parece una computadora vieja, a lo que el mapache explica que sí, Johnny 5 tiene bastante información, pero es lento como un caracol. Muy bien, rumores, mafias, jefes, clic derecho y abrir. El robot menciona, Cargando archivo. Eh, eh, Cordyceps Jones, ¿estás cansado de vivir? El mapache menciona, Shh, cállate, tú cuéntame lo que sabes, ¿sí? Deadpool menciona, Concretamente dinos dónde guardan su dinero espacial. El robot menciona, ¿Quieres robarle a Cordyceps Jones? El mapache pregunta, ¿Puedes dejar de gritarlo? Wade dice, Creo que el volumen está en el ajustes en el menú principal. El mapache menciona, Cualquier información es buena, J5. El robot dice, No me importa, no se puede hacer, no es factible, es un golpe literalmente imposible. Deadpool dice, Caramba, ¿un golpe imposible, dices? Rocket menciona, Ja, ja, es un chistoso, ¿no es cierto? El robot responde, Oh, ¿quieres saber por qué es imposible? Bien, para empezar, Jones guarda su dinero en una cuenta que solo puede abrir él, usando sus pautas cerebrales, eso no puede falsificarse, y quien lo intente y falle, bueno, será desconectado. Deadpool dice, No lo entiendo, Rocket explica, Está tirando de un enchufe imaginario, tonto. El robot añade, Y lo segundo, Sabes las tres cosas sobre Cordyceps Jones, ¿verdad? Especialmente la tercera. El mapache menciona, Oh sí, lo sabemos todo sobre la tercera. Deadpool pregunta, Yo no sé nada sobre la tercera, ¿cierto? El mapache dice, Aún no, pero pronto sabremos todo sobre eso, créeme. Y mira, dejémonos de estupideces, J5, estos 100 son tuyos, a cambio de privilegios de administrador, Quiero ver tus archivos ocultos. Esa misma noche, en el dirigible privado de Cordyceps Jones, llamado, La Galaxia es Tuya, el poderoso y pequeño Jones, estaba dando una lujosa fiesta, y junto a él estaba sentada una prostituta, como las que normalmente va por detrás de su dinero. Y lejos de molestarle, que la señorita finja todo el tiempo reírse de sus chistes, y interesarse por sus historias, él ya estaba a punto de pedirle que lo acompañe a su habitación. Cuando ve algo entrar a la fiesta que lo sorprende, él pregunta, ¿Pero qué? ¿Eso es una tarta? ¡No he pedido ninguna tarta! La mujerzuela menciona, Ay, pero qué sorpresa tan bonita. Cordyceps grita, ¡Nada de sorpresas! ¡Al suelo, idiotas! ¡Es un ataque! Los guardaespaldas del mafioso se preparan, pero antes de que puedan ponerse de pie, Deadpool sale del pastel y comienza a disparar a todos lados, aniquilando a los matones. Luego, sin pensarlo, le da un tiro en medio de la cabeza a Cordyceps, y la pobre zorra grita desesperada mientras ve sus sesos volando por los aires, pero Deadpool grita, ¡Apártate, guapa! ¡Esto es solo para mis pulmones! Él se esnifa todo. Y ahí escuchamos su voz que nos explica, ¡Oh sí! ¡La tercera cosa! ¡Es genial! Verás, Cordyceps John es un alienígena, no es como tú o como yo. ¿Has oído hablar de ese hongo que se apodera de las hormigas? Empieza como una espora en el aire, luego entra en una hormiga y se aloja en su diminuto cerebro, y crece, y mientras crece, hace que la señora hormiga suba cada vez más alto hasta la parte superior de la planta más cercana, donde el hongo puede volver a lanzar sus esporas. Y obvio que la hormiga no termina muy bien. Y eso es Cordyceps, no es un humanoide, es una espora, un hongo que se apodera de cuerpos anfitriones y los hace trepar hasta la cima. Y ahí escuchamos la voz de Cordyceps John que menciona, Y ahora tú me has respirado, estoy en tu cerebro, estúpido, y estoy creciendo. Eso es lo que les pasa a ustedes idiotas por tratar de matar a Cordyceps John. Bonito cuerpo, estúpido, voy a utilizarlo para matar a tus seres queridos. ¿Eh? ¿Sigues vivo? Bueno, no por mucho. Deadpool estaba como un vegetal, no se podía ni mover. Los guardaespaldas de John mencionan, ¿Eh, jefe? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Deadpool despierta y dice, T... Tres cosas que tienes que tener en cuenta sobre mí. Una, tengo un factor curativo, y tengo práctica en tener a tipos bastante rudos dentro de mi cabeza. Hace que sea bastante fácil resistirme. Los guardaespaldas dicen, Él no es el jefe, ¡Mátenlo! Wade empieza a correr hacia una ventana. Cordyceps le grita en la cabeza, ¡No! ¡Aléjate de esa ventana! Él contesta, ¿O qué? Verás, eso es lo segundo sobre mí, jefe. No tengo nada que perder. Wade se arroja al vacío mientras en su cabeza Cordyceps grita muerto de miedo. Wade menciona, Si te gusta estar arriba, ¿Verdad? Caer tiene que ser la peor forma de morir para ti. Para nosotros, digo. ¿Cuál era el tercero? Oh sí, ya me acuerdo. La tercera es que incluso después de todo, yo todavía tengo amigos. Rocket lo salva y dice, Tampoco es que seamos amigos. Wade lo mira un poco decepcionado pensando, Oye tío, ya lo sé, pero por lo menos déjame fingir. Déjame fingir, por amor de Dios. Poco después, vemos a Deadpool y Rocket en el banco. La gente del banco estaba escaneando a Deadpool y menciona, El escáner de la pauta cerebral es positivo, señor Jones, definitivamente es usted ahí adentro. ¿Quiere un vaso de agua? Parece estar enfermo. Deadpool responde, Nunca me he sentido mejor. Dele a este hombre todo mi dinero. Ellos logran sacar el dinero y luego de eso Wade se va a dejar a Cordyceps Jones a donde pertenece, a las aguas estancadas en la calle. Él lo vomita todo. Rocket menciona, ¿Lo estás expulsando entero? Wade contesta, Oh sí, es como cualquier veneno. El factor curativo elimina hasta el último. Desde el suelo, siendo un charco, Cordyceps menciona, Te veo, te veo, chico de rojo. Y a ti, señor Mapache Rocket, hoy cometieron un grave error. Yo trepo, chicos, soy así. Incluso desde aquí subiré y los veré pronto. Rocket responde, Claro, Cordy, te estaré esperando. Ahí escuchamos los pensamientos de Wade. Y eso es todo. Se acabó la historia. Lo único que queda es despedirnos como los tipos duros que somos. Él le dice al Mapache, Te veo por ahí, ¿Sí? No aceptes monedas falsas, colega. Algo preocupado, Rocket menciona, Espera un segundo. Mira, tengo buen oído, ¿Sí? Oigo cosas, pequeñas pausas, temblores, inflexiones, y esas cosas. Y bueno, supongo que... Ah, maldición. ¿Estás bien, colega? Wade voltea, lo mira unos segundos y sigue caminando. Escuchamos sus pensamientos. Y de verdad que estoy deseando hacer un chiste, decir algo gracioso, ser el payaso, para que nadie sepa, para que nadie vea que no me gusta quedarme solo otra vez. Pero esa es la regla, ¿No? La vulgaridad no es graciosa. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no olviden darle like, compartirlo, también suscribirse al canal y visitarme en Facebook y Twitter para estar en contacto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!